La saga de Call of Duty no es algo muy jugado en PC Básicamente porque acá estos juegos están muy mal optimizados Estos juegos te pueden correr para la mierda en una PC más o menos decente Y otro punto por el que no se juega esta saga en PC es por su exclusividad en Play 4 Pero todo cambió con el último Call of Duty Modern Warfare Acá parece que los desarrolladores se pusieron un poco más las pilas y quisieron hacer mejor las cosas para PC Primero está la nueva tecnología del Ray Tracing con las placas de video RTX Y tener gráficos como estos de acá en un Call of Duty no es algo muy común de ver También para este juego cambiaron el motor gráfico y se ve re bien Igual las gráficas no es lo único que cambiaron Porque si ahora Call of Duty tiene crossplay O sea que si vos sos de Play 4, Xbox One o PC vas a poder jugar en conjunto con todas estas plataformas Ya sea con amigos o que simplemente quieras buscar una partida entre plataformas Si, básicamente como el sistema de Fortnite es lo mismo Esto es algo que está buenísimo Ya que no va a dejar que la comunidad de PC se recague muriendo solamente a 10 días de haber salido el juego Porque si, un re problema que tenía esta saga en PC es que no era muy jugado Y el tema de encontrar una partida en el multijugador es algo bastante complicado Y si sos de Latinoamérica, olvídate Esto es algo que me pasó con Black Ops 3 Que solamente me encontraba partida en duelo por equipos Y si vos querés subir a Prestigio Maestro jugando solamente duelo por equipos Es un dolor de huevo Y te lo digo porque lo intenté y me quedé solamente a un prestigio Igual, entre todo el tema este de conjunto de plataformas y toda la huevada La gente comenzó a quejarse de algunas boludeces sin sentido Los de consola joyan lo que los de PC jugaban mejor porque tenían teclado y mouse Y los de PC bardeando los de consola porque básicamente estos tienen ayuda de tiro A ver, no sé si sabían, pero... Se puede desactivar el crossplay solamente entrando al puto menú del juego Así que bueno, para los que se quejan, ahí está, pueden jugar sin el crossplay Y a ver, la única ventaja clara, clara que existe es que en PC todo es más fluido Ya que se puede jugar a una banda de FPS y tenés monitores hasta de 240 Hz O sea que podés ver hasta 240 imágenes por segundo Y esta es una ventaja clara En consola lo máximo son 60 FPS Y hay algunos juegos que van a 30 FPS ¿De existir esta diferencia? Existe claramente Pero de ahí a que toda la gente que juega en PC use un monitor de más de 60 Hz Es imposible Pero ahora hablando de los FPS ¿Cómo va este juego en una PC gamer de gama baja? Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser básicamente probarlo en dos computadoras Una computadora que va a ser gama media y otra computadora que va a ser gama baja También hay que decir que estos test lo voy a hacer en la versión beta del juego Que sí, acá puede haber muchos problemas de rendimiento, de optimización Y que el juego se crashe cada tanto Es completamente normal de que pasen estas cosas Primero lo probé en una PC gamer de gama baja Esta PC tenía un procesador Ryzen 1600 de 6 núcleos y 12 hilos Este es un procesador que se la banca bastante para juegos actuales Y placas de video que no sean re poderosas De placa de video usé una RX 460 Esta placa de video es media viejita ya Pero el tema de bancarse juegos actuales a 1080p le va bastante bien Y si no conoces este modelo de placa de video Mira, es como una Mi 50 Ti o una Mi 50 de Nvidia RAM Acá lo primero que intenté probar es solamente jugando con 8 GB de RAM en single channel a 2400 MHz Y todo esto fue grabado con el software de AMD Rely Que no consume mucho cuando estás jugando Bien, comencé poniendo configuraciones en Ultra y en Alto Y otras configuraciones como el Anti-Alicin las desactivé Así de lejos se veía muchísimo mejor Y esto fue lo que pasó A ver, vamos a jugar Eww, eww, se puede jugar Eww, eww, fue bien boludo Boludo, me está haciendo bien Si, a solamente dos minutos de haber comenzado a jugar el juego se crasheó y tuve que reiniciar todo Aunque acá me avivé un poco y decidí meterle 8 GB más de RAM a 2400 MHz a ver si había algún cambio y no se crasheaba Pero no, se seguía crasheando y crasheando y crasheando Como cuatro veces seguidas pasó esto Hasta que en un momento me dejó jugar un rato más y pude ver un poco el rendimiento que tenía esta PC El juego iba entre unos 40 y unos 60 FPS Algo que para las configuraciones que tenía estaba bastante bien Pero si, el juego después se crasheó de nuevo No es joda Con lo poco que había visto podía ver que el juego si lo configurabas bien podía jugar a 60 FPS estables El problema es que esta placa de video que estaba usando daba más problemas que la mierda Después la PC Gamer de gama media tenía el mismo Ryzen 1600, 16 GB de RAM a 2400 MHz y una RX 590 Que esta placa de video ya la comparamos antes en el canal con muchos juegos Se pudo ver un rendimiento muy bueno en 1080p Todo en Ultra siempre pasaba a los 60 FPS sin ningún problema Pero que tal iba a ir en Modern Warfare? Con la misma configuración que usé antes el juego iba muy bien Los mayores bajones que me pegaba eran a 80 FPS Y subí en algunas ocasiones a 140 FPS Pero si, un gran limitante era el procesador Que básicamente no dejaba que la placa de video diese todo lo que tenía Pero, bueno Al final, se iba Y al final, están violando Tiene una cadencia re PSA Y mata de la misma gala que Rm4 Juega táctico que... tome a la izquierda, tome a la izquierda, te entro ay no, justo me activé el ca... van a ir por ahí, van a ir por ahí, se van a moritos, se van a moritos, mira, mira, mira vení a atacar ¿qué es eso boludo? a mi me mataron boludo, ¿cuántos te mataste? como 6 estoy en su respawn tiró granada tiró otra vez el ataque ahí, mira la vida este Call of Duty, aunque tenga mucha más potencia gráfica que los anteriores, me parece que está mucho mejor optimizado, tema de poder jugar a estos FPS con una RX 460 está bastante bien, el tema que se crashea cada 2x3 y eso es una cagada, pero se puede arreglar para la versión final del juego pero bueno, yo, una persona que le re gusta esta clase de juegos, me encanta que este año se le haya dado más bola a la plataforma de PC metiendo estas nuevas tecnologías y arreglando uno de los mayores problemas que existía no poder jugar no poder jugar entre plataformas al final, con la optimización del juego, sí no es perfecta, siento que está mejor hecha de lo que estaban en los últimos años o sea, con una PC decente, vas a poder jugar bien este Call of Duty en 1080p pero sí, que quedan cosas para corregir quedan una banda, así que bueno ese sería básicamente el nuevo Call of Duty en PC ah, y querés saber qué tal te va este Call of Duty en una PC Gamer de gama alta? acá está ¡Gracias! En este video voy a responder una de las preguntas de los miembros ¿Cuál es tu experiencia con el G Pro? ¿Aún sigue siendo un buen ratón para el 2019? Para los que no sepan a qué carajos se refiere este tipo es a mi mouse Yo de mouse tengo Logitech G Pro Este mouse yo me lo compré hace más o menos unos 10 u 11 meses Y la verdad que es una pasada, sí Está bien que duele un poquito gastarse esos 2000 pesos que sale hoy en día el mouse Pero al final termina siendo bueno Pero no es el mejor mouse que exista El mouse muchísimo mejor es a este Pero si vos querés una buena alternativa Para empezar a jugar un poquito mejor te sirve una banca Eso sí tengo que decir que después de tantos meses de uso Ya lo rompí un poco Sí, básicamente la forma en la que lo rompí fue tirándolo contra el teclado Y de tantas veces tirarlo contra el teclado, tirarlo contra el teclado Se rompió un poquito por adentro Pero se puede seguir usando Solamente hace un pequeño ruidito Ese es el ruido que hace Pero bueno, ese fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!